El hallazgo se hizo mediante un puesto de control ubicado en el municipio de Cañas Gordas, Occidente Antioqueño. Allí los uniformados encontraron en una de las bodegas un bus de servicio público 134 barras de Indujel, 200 metros de mecha lenta y 200 estopines. Un hombre de 60 años, quien era la persona responsable del cargamento, fue detenido por la policía. Según las autoridades, la modalidad de encomienda es la más utilizada por los grupos armados ilegales para movilizar explosivos de un lugar a otro. El material incautado y la persona capturada fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Frontino.